Vela, 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 vela chao, vela chao, chao, chao. Voy a tocarte el coa, primero que te toque, 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 toque. Voy a tocarte el coa, toque, 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 toque. Esta noche te voy a hacer mi te llora. Partidiano, por esta mi vida. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Partidiano, por esta mi vida y me siento de morir. E se yo muojo de partidiano, oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao. E se yo muojo de partidiano, tú me debes sepedir. Que se peliré a su montaña. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. E se peliré a su montaña. Soto lombra de un bello. Voy a tocarte el coa, esta noche te voy a hacer mi te llora. Con papuco tú verás que te enamoras. Y es que tú bailes de una forma que provocaste desde besarte y tocarte el coa. Répate encima, dale duro más, dale duro más, dale, dale, duro más. Répate encima, dale duro más, dale, duro más, dale, dale, duro más. Eres mi tentación. Eres mi tentación. Mi mayor atracción. Desde que te vi lo bastes mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor. Eres mi mayor atracción. DJ Kronox ZURDITO DJ